Saludos muchachos Bueno, pues aquí tenéis la tierra prometida, ¿qué queréis que os cuente? Esto es lo que hay muchachos, aquí es donde de momento vamos a hacer, o vamos a intentar empezar a hacer aquí la caseta del ermitaño, de momento, lo mismo luego es una comuna, lo mismo luego es el pueblo del mundo entero, ¿qué queréis que os cuente? Pues esto, aquí intentaremos a ver si nos dejan hacer una caseta o algo, porque ya sabéis que todo eso está puesto, pues bueno, para lo de siempre, o sea hay leyes en la mayoría de los municipios que hay leyes que digamos hasta una cantidad de terreno, pues no te dejan de edificar, sin embargo para los grandes, los que tienen todo, los que tienen grandes fincas, o sea a partir ya de tener una cantidad, ya puedes edificar lo que quieras en tu finca, pues si eres un pobre diablo que tienes una finquita que ves un pedacito para ver si te las puedes apañar para comer, para sembrar, para eso nada, eso está prohibido muchachos. Así es que pues bueno, hoy he estado aquí, ahí veis, bueno toda la broza que he estado quitando, he estado rozando todo esto, quemando aquí una poca maleza que bueno, tampoco mucha, lo que pasa es que estaba en piedra y bueno, aquí he estado saneando esto un poco y ya iremos aquí colocando aquí piedras y mientras a ver si voy moviendo un poquito el tema este de, a ver si me dejan de hacer aquí una caseta o no, y ya pues eso va a hacer aquí una vuelta y un rollo. Aquí veis, aquí veis por ejemplo, bueno... vamos a ver... esta esta venena... aquí he dejado, veis que esto es lavanda, bueno estaba aquí y aunque he estado quitando toda la maleza, pues ahí veis otra, las he saneado, he limpiado un poco el terreno, y ahí veis por ejemplo, bueno pues digamos que una encina, en sus primeros pasos, aquí las he realzado un poco, las he apañado porque había mucha belleza y muchas piedras, porque el marido, aquí sí empezamos a hacer, de momento ya tenemos aquí un árbol y otro que hay ahí, con el almenso. Ya iremos poniendo un árbol en la marcha, a ver si llega a lograr tiempo de poder poner unos esquejes, ya sabéis como siempre os digo, una ramita de cualquier árbol en agua, se machaca el extremo que tenéis que entrar en la tierra y ya está. Allí veis, no sé si la veáis también, que hay todo aquello que hay detrás, digamos de esa encinita que os he dicho, todos los arbustitos esos que se ven ahí, eso es romero, o sea, lo veis, ahí están los olivos, pero aquí un poquito más para acá, todas esas matitas que hay son de romero, o sea que aquí, ya veis, tomillo hay por todos sitios, romero, ahí tengo las super matas de romero, que esas no son como, ya me habéis visto alguna vez, de coger, bueno, tallitos de estos que salen en el monte, esas ya son matas viejas de romero, y ya veis, y la lavanda, o sea que para las infusiones, bueno, os tengo que ir explicando el tema de las infusiones, porque hay muchas infusiones que nadie, o al menos no nadie, pero la mayoría ni se imagina. y ahora vamos a ir, muchachos, ya que hemos andado de la infina, vamos a andar, bueno, voy a dejar aquí, el tecuelco, vamos a ir aquí, que hay, sabéis que hay dos, digamos, dos tipos de, dos tipos de infina, dos tipos de árbol, que da bellotas por aquí, hay muchos tipos, pero por aquí, normalmente, hay dos clases, esta, la, digamos, que nosotros le llamamos marañas, chafarras, que son estas, que son las que dan, digamos, las bellotas amargas, bueno, esta estaba cosida, están todas en el suelo, ya veis, pero estas son amargas, ahí las veis, ahí quedan algunas todavía, en... Dile, Pepe, que se te caen las bellotas, pues luego no somos tan tontos los del pueblo, eh, jajaja. Íbamos por ahí estos años, toda la vida como está ocurrando por ahí, siempre pasaban, igual, los cuatro personajes que hay en estos sitios, que se creen que vivan en un sitio o en otro, les da, les da el poder o les da ya, eso, sabiduría, ya son listos por vivir en una capital. En los del pueblo, pues eso, se nos iban cayendo las bellotas. Y bueno, muchachos, pues voy a coger unas bellotas, porque, bueno, yo os voy a explicar luego un par de cositas que pueden hacer con las bellotas. Aquí las tenéis, recogeré de estas, ya digo, de estas amargas, porque esta maraña está apetada, bueno, este tiempo de atrás que vine a verla, estaba, bueno, impresionante. Tenía, ¡fuah!, chorro, bueno, si ya veis cómo está, está el suelo negro. Bueno, ahora cogeré una bolsa y la llenaré. Y eso que os cuento, muchachos, que la bellota, daros cuenta que la península ibérica, si os dais cuenta, sobre todo por aquí por la mancha, o sea, claro, ahora están todos los terrenos, digamos, de laboreo, están todos sembrados, cultivados, donde no hay olivas hay viñas, o sea, algunas, digamos, siembras de cereal, no hay mucho más por aquí, desde luego. Pero sí hay una cosa, que en todo el demás terreno, o sea, todo el terreno silvestre está aún, o sea, eso quiere decir que lo que está sembrado en su tiempo estuvo igual. O sea, todo lo que está silvestre está lleno de eso, de árboles, por decirlo de alguna manera, de bellota, o sea, de las distintas formas. Eso de los árboles de bellota es muy relativo porque, al margen de que, bueno, hay de hoja alargada, hay de hoja redonda, que son las que, bueno, son las bellotas mejores, más comestibles, más dulces, se pueden comer tal cual, como las castañas, o asadas, o crudas, pero estas amargas, vamos a hacer luego un vídeo a ver qué sale, vamos a hacer unas cosillas, porque es lo que os cuento. Si la península ibérica estaba en gran parte poblada de árboles de bellotas, es de lógica, y más investigando ya viejos escritos de la antigüedad, que aunque, bueno... Bueno, pues eso es que os cuento, que aquí voy a ir a ver si hago unas historias de estas, voy a coger una bolsa de bellotas y luego ya haremos unas cosillas para que veáis de qué se alimentaba quizá la gente antiguamente porque ya veis qué verdor qué qué frondosidad y aquí no riega nadie ni abona a nadie ni nada o sea crece ya veis dónde crece que está en mitad de un montón de piedras que queréis que os cuente y bueno muchachos pues eso que os cuento que ya echaremos otro ratillo